10. Lágrimas de cocodrilo En noviembre del año 2013, Porsche Brooks, de 20 años, y su novio Aaron Martin fueron víctimas de un intento de robo mientras estaban en su coche en una calle del pueblo de Norwood, en Estados Unidos. No obstante, el robo se le fue de las manos a Yalil Smith-Riley, quien vemos en pantalla y que terminó por arrebatarle la vida a Porsche y dejar con lesiones permanentes a Aaron Martin. Tras esto, se dio a la fuga, y no fue hasta un par de años más tarde, y gracias a una descripción dada por Aaron, que pudieron identificarlo y finalmente hacer justicia. En un primer lugar, Yalil confesó lo que hizo y se declaró culpable para evitar de esta forma la pena capital. Pero claro, esto le trajo consigo una condena perpetua, y a razón de ello, decidió cambiar su versión y declararse inocente. Algo que no le sirvió de mucho, puesto que el juez rechazó este cambio en su declaración, condenándolo además a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su reacción a esto fue cuanto menos surrealista y actoril, soltando lágrimas de cocodrilo por doquier, y casi desmayándose hasta caer de rodillas, al tiempo que los guardias lo levantan del suelo para que acabe de escuchar su sentencia. A su vez, entre sollozos y lloriqueos, se disculpa diciendo que cometí un error. Pero de error nada. Un error es dejarse las llaves dentro de casa, no acabar con la vida de una joven y dejar con secuelas de por vida a su pareja. Eso sin lugar a dudas es de ser un horrible personaje. 9. El complot Esta es Diana Lovejoy, quien fue juzgada por urdir un complot junto a su instructor de armas y pareja sentimental en aquel momento, Weldon McDavid, con el objetivo de acabar con la vida de su ex esposo, Greg Mulvihill, principalmente incentivada por una amarga batalla legal por la custodia de su hijo. Es por ello que Weldon esperó a Greg en un área boscosa cerca de su casa, donde Lovejoy lo había citado con una llamada telefónica anónima para que Weldon ejecutara el plan apretando el gatillo para mandarlo al otro barrio y así lo hizo. Por desgracia para Weldon y Diana, Greg sobrevivió y tras las investigaciones policiales se obtuvieron pruebas claras de que ellos eran los culpables y fue por esto que en el juicio llevado a cabo en el año 2017, el jurado encontró a la pareja culpable, condenando a Diana a 26 años de prisión y a Weldon a 50. Lo curioso de esta señora, sin embargo, es su reacción ante su sentencia, puesto que tras recibirla, miró a su abogado defensor como si no entendiera nada para posteriormente desmayarse repentinamente, por lo que fue necesario sacarla en camilla del juzgado. Aunque teniendo en cuenta su historial de mentiras y manipulación, no resulta para nada extraño que todo fuera fingido. Además, en posteriores juicios, continuó intentando darle pene al juez con lloriqueos y sollozos. Pero más allá de hacer el ridículo, esta hiena con piel de oveja no consiguió nada. 8. El piadoso El protagonista de esta escena, más que el convicto, es en realidad el padre de la víctima, la cual fue hallada sin vida mientras ejercía su trabajo de repartidor de pizza y por la cual este joven llamado Trey Alexander Relfort estaba siendo juzgado. Lo inusual del caso es que el padre del muchacho al que robaron y arrebataron la vida perdonó a Trey por sus horribles actos apoyándose en su fe musulmana. Y tras un conmovedor discurso en el cual dijo que en su nombre y el de la madre del muchacho, la cual falleció el año anterior, lo perdonaba, hizo llorar a prácticamente toda la sala, incluyendo a la juez y al acusado. Tras esto, Trey se levantó y pidió disculpas por lo ocurrido aquel trágico día y mencionó que de alguna manera podía entender el dolor que sentía por la pérdida de su hijo puesto que él tenía una hija de cuatro años a la que no vería crecer debido a que fue condenado a nada menos que 31 años de prisión. Y una vez concluyó el discurso, el padre de la víctima y el acusado se dieron la mano y posteriormente un fuerte abrazo dejándonos una de las escenas más conmovedoras que hayan sido visto nunca en un juzgado. 7. El fétido El calborotador que vemos en pantalla se llama Rick Hunt y la desagradable escena que vamos a ver ocurrió mientras estaba siendo juzgado por sustraer a base de fuerza cosas en más de una treintena de ocasiones. Lo curioso es que a su audiencia llegó con el brazo vendado lo cual todos asumieron que se debía a algún tipo de lesión pero nada más lejos de la realidad puesto que en él se hallaba un oscuro y pestilente secreto el cual fue sacado a la luz cuando el juez lo condenó a nada menos que 40 años de prisión metiendo instantáneamente la mano en el cabestrillo y sacando sus propios excrementos con la intención de lanzárselos al magistrado a la cara aunque por suerte para el juez y por desgracia para él los miembros de seguridad estuvieron lo suficientemente rápidos como para detenerlo antes de que cumpliera con éxito su pestilente hazaña. 6. LAS BRUJAS En un trágico suceso ocurrido en Summerville, Carolina del Sur Erika Mae Batts y su pareja sentimental Shanira Latris Cunningham ambas de 25 años fueron a juicio por terminar con la vida de la pequeña Serenity Richardson de tres años mientras estaba bajo el cuidado de las acusadas y quien según se demostró fue azotada durante días e incluso semanas con un cinturón y perchas de plástico hasta acabar en el más allá y todo ello tan solo por haberse orinado en el piso lo irónico es que la pequeña Serenity, única hija de Elesia fue entregada a Erika, su madrina y mejor amiga de su madre con la esperanza de que estuviera bien cuidada sin embargo lo que encontró fue un trágico destino a manos de quienes deberían haberla protegido y es que según se informó en el juicio absolutamente todo el cuerpo de Serenity estaba cubierto de marcas a excepción de las plantas de los pies pero lo que sorprende es que a pesar de ello estas verdaderas brujas alegaron no saber que los golpes podían arrebatarle la vida a la pequeña por suerte dentro de toda esta escalofriante historia la juez dictó sentencia condenando a ambas a pasar el resto de sus vidas en prisión es por ello que al conocer la sentencia empezó la fiesta y Erika sufrió un colapso total por el que posteriormente sería arrastrada al exterior en una silla mientras hiperventilaba a lo loco a su vez, Shanira se desmayó y tuvo que ser sacada de la sala del tribunal también a rastras al mismo tiempo que la madre de Erika fue expulsada por el personal de la sala debido a sus gritos incontrolables 5. Preso a la pimienta En el año 2010 Sandel Jackson de 19 años fue juzgado por robar y arrebatarle la vida a Nathan Potter un estudiante universitario de 21 años durante el juicio Jackson mostró una actitud desafiante y despectiva hacia la familia de la víctima a pesar de sus terribles actos por lo cual fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional al parecer Jackson no pensaba que sería así y al conocer su sentencia se enfureció salvajemente maldiciendo tanto al juez como a la familia de la víctima hasta llegar al punto de que los oficiales tuvieron que intervenir y emplear gas pimienta para contenerlo pero es que además y por si esto fuera poco la familia de Jackson aprovechó la oportunidad para maldecir a la familia de la víctima si habéis oído bien maldecir a la familia de la víctima puesto que en lugar de aceptar la responsabilidad por el crimen que cometió Jackson su familia optó por culpar a aquellos que ya habían sufrido la irreparable pérdida de un ser querido Este es Luis Bracamontes un mexicano indocumentado que conmocionó a California en el año 2014 tras acabar con la vida de dos oficiales y quien además ya había sido deportado de Estados Unidos con anterioridad en dos ocasiones y aunque resulta aterrador lo que hizo más aún lo es su actitud puesto que durante sus juicios afirmó que su único arrepentimiento era no haber acabado con más oficiales además amenazó a todo el mundo e incluso a sus propios abogados y para más Henry pidió el mismo la pena capital riéndose de todo como si fuera una broma el juez por supuesto atendió sus peticiones y Luis Bracamonte fue condenado a la pena capital y prosiguiendo con sus risitas y actitud orgullosa aplaudió silenciosamente la decisión 3. El enmascarado En el año 2005 Esteban Carpio fue declarado culpable de acabar con la vida de un detective y en consecuencia condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional esto ocurrió durante un interrogatorio cuando Carpio estaba siendo interrogado por un homicidio cometido una señora de 85 años y fue entonces cuando uno de los dos detectives que había salió de la sala de interrogatorios para comprar algo de agua para Carpio en ese momento Esteban Carpio aprovechó para sustraerle la reglamentaria al detective James apretando el gatillo un par de veces con desastrosas consecuencias para después saltar por la ventana del tercer piso en el que se encontraba no obstante solo hicieron falta 45 minutos para detenerlo pero lo que llamó la atención fue que dado a su extrema peligrosidad cuando fue llevado a su comparecencia ante el tribunal portaba en la cara una máscara al más puro estilo Hannibal Lecter evitando de esta forma que mordiera o escupiera a los demás a todo esto hay que sumarle que se tiró de un tercer piso y se resistió a ser detenido por lo que amablemente los oficiales que fueron a por él le acariciaron la cara con sus puños repetidamente dejándosela como un poema Carpio no dijo mucho en el juicio y fue más bien su familia quien gritaba al ver la cara del muchacho que bien podría parecer que se la había pintado Pablo Picasso y lo único que alegó es que estaba experimentando psicosis y que no podía entender la maldad de sus acciones ni controlar su comportamiento sin embargo al jurado esto le importó entre poco y nada declarándolo culpable y condenándolo a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional os pongo en situación porque lo de este tipo no es ni medio normal en el año 2018 Ronnie O'Neill quien vemos en pantalla acabó con la vida de su novia y su hija de 9 años con discapacidad para posteriormente prender el inmueble donde se encontraban además y por si fuera poco también hirió a su propio hijo que en aquel momento tenía 8 años de edad quien por suerte logró salir de la casa antes de que ardiera por completo lo curioso de todo este asunto es que este personaje con menos luces que una narcolancha creía de verdad que era inocente y tanto es así que hasta decidió actuar como su propio abogado e incluso interrogó a su propio hijo quien lejos de ayudarle en su defensa afirmó que vio a su padre cometer ambos crímenes y posteriormente atacarlo a él y prender la casa con gasolina y que consiguió Ronnie O'Neill con todo este paripé aparte de hacer el ridículo os preguntaréis pues que todo el peso de la ley le cayese encima condenándolo a nada menos que 3 cadenas perpetuas más 60 años de prisión por lo que la única forma en la que volverá a salir a la calle será en una caja de pino 1. Los religiosos Seth Welch y Tatiana Fusari fueron juzgados por dejar perecer de hambre y sed a su hija de tan solo 10 meses de edad la cual según Seth era demasiado pequeña para ayudar en su granja y considerando incluso que esto era una situación natural dado que era demasiado débil para valerse por sí misma tanto es así que el bueno de Seth se permitió el lujo de escribirle a un conocido sobre la venta de una cabra antes de llamar a los servicios de emergencias y decirles que su hija cito textualmente estaba dura como un clavo según testificaron estos diabólicos padres su fe cristiana hacía que no creyeran en los médicos e imaginó que en la higiene tampoco puesto que el colchón de la cuna estaba roto y empapado de orina hasta el punto de que se acumulaba en una bañera bajo ella y es que este pobre angelito estaba tan debilitado por la falta de comida que no podía ni llorar y apenas pesaba medio kilogramo más que cuando nació tanto es así que los miembros del jurado tardaron tan solo 80 minutos en condenar al sinvergüenza de Seth a cadena perpetua sin libertad condicional mismo destino que recibiría ella tiempo después a lo que Tatiana reaccionó llorando y agitando la cabeza como si lo negara todo y Seth abrió la boca como si fuera increíble lo que le estaban contando pero increíble no es lo que dictaminó el juez puesto que eso era solo una consecuencia de vuestros actos verdaderamente increíble es lo que hicieron ellos con una personita que no tenía a nadie más que a ellos en el mundo para protegerla y que ahora ya no está entre nosotros fruto de su salvaje responsabilidad y que ahora no está entre nosotros nos vemos en el próximo video de hoy